Ya que es un tema que la violencia que es un día a día y da la sensación que al hablar tanto sobre violencia de género como un pájaro calpintero que replica y replica ya creo que siento la sensación como que la hemos naturalizado. Siento la sensación que ya escuchar temas de violencia familiar, de femicidios, de abusos sexuales, lo naturalizamos. Y creo que tenemos que sacudirnos para reflexionar a ver qué estamos haciendo cada uno desde nuestro lugar. La violencia de género hoy traspasa más allá del no te metás. Antes era no te metás porque es problema familiar, de puertas adentro, quédate callado, mañana se arreglan y nosotros quedamos mal. Hoy tenemos que entender que si construimos una relación violenta y educamos nuestros hijos en esa situación violenta, esos hijos van a relacionarse con nuestros hijos, con otros niños, con otros adolescentes. Y vamos a construir esta sociedad que está tan violenta hoy por hoy. Entonces es algo que nos compete a todo el mundo. Y por eso, cada vez que nosotros tomemos conocimiento de alguna situación de violencia de género, de violencia intrafamiliar, lo debemos denunciar. No importa si somos conocidos, si tocamos de oído, denunciarlo es la mejor manera de ayudar al otro. No es algo de puertas adentro, nos compete a todos. Entonces, lo que yo repito varias veces, acercate, denuncialo, hablalo, contá esta situación. Que no quede en esa víctima que quizás no lo puede hablar, no lo puede contar, no lo puede esplayar. Por muchas razones, cada víctima tiene su razón. Es particular cada víctima. Y cada cual hace lo que puede. Esa víctima no sale cuando nosotros queremos que salga. Sale cuando ella puede salir. Hay que darles los tiempos a esas víctimas. Y hay que tener un poco de empatía con cada caso. Entonces el mensaje es para los demás, los que tienen la suerte de no padecer esa violencia, los que tienen la suerte de tener relaciones sanas, de ser empoderados, de ser fuerte, de tener una autoestima fuerte, una autoestima alta. Cuando escuchás una situación de violencia, cuando tomás conocimiento de una situación de violencia, acercate a las instituciones que trabajamos en esto, que somos muchas, y denuncialo. Es la mejor manera de ayudar al otro y de poder ir erradicando de a poquito, paso a paso, la violencia en la sociedad.